Hola chicos, en el video pasado les platiqué sobre el principio del buen orden y les dije que íbamos a ver que era equivalente al principio de inducción matemática. Pero antes de iniciar la demostración les quiero platicar cómo es que vamos a proceder. Entonces queremos ver que el principio del buen orden es equivalente al principio de inducción matemática y bueno, ¿qué maneras conozco para demostrar equivalencias lógicas? Si bien recuerdo hay dos maneras, una es contarla de verdad que no aplica en este caso y la otra es verificar que se cumplen ambas implicaciones, es decir, hacer una demostración que vaya para este lado y hacer una demostración que vaya para este otro lado. Nosotros vamos a empezar por verificar esta implicación, es decir, vamos a dar por cierto el principio del buen orden para obtener que entonces el principio de inducción tiene que ser cierto. Y hasta aquí todo suena muy relajado, pero la cuestión es que el principio del buen orden es una implicación y el principio de inducción matemática también es una implicación. Entonces vamos a demostrar una implicación de implicaciones. Y bueno, antes de que me acusen de locura vamos a ver a qué me refiero cuando digo que el principio de inducción matemática es una implicación. Bueno, el principio de inducción dice que si tienes A con su conjunto de los números naturales tal que el 1 pertenece a A y para cada N en el conjunto A tienes que también N más 1 pertenece al conjunto A, entonces de hecho el conjunto A tiene que ser el conjunto de los números naturales. Y quizá ustedes ya hayan hecho alguna demostración por inducción y este enunciado no les suene conocido, pero es lo que estamos usando cuando demostramos por inducción. Nosotros utilizamos inducción para verificar que alguna propiedad se cumple para todos los números naturales. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con el paso base verificamos que la propiedad se cumple para el número 1 y luego el paso inductivo que es lo que hacemos suponer que se cumple para N y luego verificamos que se cumple para N más 1. Así que cuando nosotros queremos demostrar alguna propiedad de M utilizando el principio de inducción, realmente lo que estamos haciendo es utilizar este enunciado considerando el conjunto A como el conjunto de todos los números naturales que cumplen la propiedad. Y ahora voy a poner esto aquí en la esquinita para escribir el principio de inducción como una implicación. Entonces vamos a considerarnos un subconjunto de los naturales tal que el número 1 pertenece a A y para toda N en A tenemos que N más 1 también está en A. Entonces el conjunto A es de hecho el conjunto de los números naturales. Así que aquí están nuestras hipótesis y aquí está nuestro consecuente. Así que por fin ya escribimos el principio de inducción matemática como una implicación. Y ahora vamos a poner el principio del buen orden como una implicación también. Todo subconjunto no vacío de los naturales tiene un elemento mínimo. Esto quiere decir que si consideramos un A su conjunto de los naturales con A diferente del vacío entonces el conjunto A tiene un elemento mínimo. Que tenga quiere decir que exista un M en el conjunto tal que M es más chico que todos los otros elementos del conjunto. En el video pasado ya habíamos escrito esta implicación pero aquí vamos a marcar bien quiénes son sus hipótesis, es decir el antecedente y quién es el consecuente o lo que debemos de concluir. Así que para ver que el principio del buen orden implica el principio del principio del buen orden vamos a llegar a que se cumple el consecuente del principio de inducción matemática. En cambio cuando queramos demostrar que el principio de inducción matemática implica el principio del buen orden lo que vamos a hacer es suponer que se cumplen las hipótesis del principio del buen orden y utilizando el principio de inducción matemática vamos a verificar que entonces se tiene que cumplir el consecuente del principio del buen orden. Y bueno una vez dicho eso ya estamos listos para empezar la demostración. Así que por favor vean los siguientes dos vídeos.